Vamos a hacer en goma eva o foamy una bolsita para meter pinturitas con cremallera. Es muy buena para regalar a la madre o a nuestras hermanas, a quien queramos. Fijaros, vamos a necesitar pegamento para goma eva y fuerte y goma eva de distintos colores y por supuesto una cremallera. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es pegar la cremallera a nuestra goma eva. Si os fijáis bien, nosotros vamos a pegar primero un lado y luego el otro. Ponemos debajo un plástico para que si suelta más pegamento del normal, pues no se nos pegue, sino que se quede pegado el plástico, que no se pegue a la mesa. Pegamos primero un lado y luego el otro, teniendo siempre cuidado que donde abre la cremallera quede dentro de nuestra goma eva y un poco más abajo. Y también no importa que sobre cremallera por el lado donde va a ir cerrado. Es decir, tenemos que asegurarnos que luego podemos abrir. Entonces, pegamos los dos lados con cuidado para que luego efectivamente sea fácil abrir y una vez que hemos hecho eso, retiramos el plástico que hemos usado para no manchar ni la mesa ni el otro lado de nuestra bolsita. Bueno, pues veis, ya tenemos eso pegado. Ahora vamos a pegar a los lados de nuestra cremallera unos remates para que no se vaya la cremallera, es decir, que no pase más hacia arriba ni más hacia abajo. Para eso ponemos una goma eva encima de la otra y recortamos para que nos queden igual. Y ahora pegamos en la parte de atrás de la cremallera, es decir, en el tope final y en la parte de adelante. Una vez que hacemos eso ya podemos recortar la parte de atrás, ¿veis? Cortando la cremallera que nos sobra. Nosotros para un tamaño de hoja normal de DIN A4 habíamos cogido una cremallera de 20, con que la cojáis de 18 más que sobra. Bien, pues veis, hemos puesto también el otro tope en el otro lado. Pues ya tenemos pegados nuestros dos topes. Vamos a continuar. Ah, bueno, otra cosa. Debajo del tope del que abre, como la cremallera ahí queda abierta, nosotros le hemos puesto también un poquito de goma eva. ¿Veis? Justo ahí debajo. No hace falta, ¿eh? Pero es para que quede mejor. Bien, entonces ahora doblamos. La doblamos, ¿veis cómo no? Dejando la cremallera en el centro. Y pegamos esos laterales. Pegamos con un pegamento que pegue la goma eva. Pues ya está. Podemos también usar cola caliente, ¿eh? Bueno, ya tenemos nuestra bolsa cerrada por los dos lados. Fijaros, en este momento os puede servir como para meter clines, para meter pañales, pero vamos a continuar. Entonces, lo que hacemos es metemos la mano dentro de nuestra bolsa y vamos a empujar esta esquina, ¿veis? Estamos doblando la esquina hacia adentro. Es como que hacemos un pliegue. Vamos a hacer cuatro pliegues. Las cuatro esquinas las doblamos, ¿veis? Hacia adentro. Ponemos un poco de pegamento y doblamos. Pues ya digo, hacemos lo mismo con las otras cuatro esquinas. Doblamos hacia adentro. Para que nos quede más, pues como un saquito. Bien, es muy fácil, ¿eh? Esta misma técnica os sirve para hacer plumiers para los niños y muchas otras cosas. Bien, seguimos. Ya tenemos pegado entonces nuestros cuatro lados. ¿Veis qué chulilla? Es pequeñita, ¿eh? Bueno, nosotros hemos usado un Odina 4 y hay que pensar que se pierden como 5 centímetros por cada esquina. Es decir, que al final nos queda de 10 centímetros. Esta es ideal para meter pinturas en el bolso o en la bolsa de la playa. Vamos a adornar. Para eso hemos cortado una tira blanca, ¿veis? Y ahora la doblamos por la mitad y pegamos el centro. Vamos a hacer unos corazones. Pegamos un poco el centro y ahora, ¿veis cómo hacemos el corazón? Abrimos hacia los lados y pegaremos abajo. Muy sencillo de hacer. Pues nada, vamos a pegarlo a nuestra bolsita. La podéis decorar con lo que queráis, ¿eh? Bien, pues veis, ponemos un poco de pegamento para goma eva y ahora pegamos en nuestra bolsa. Vamos a poner otro para que sea como dos corazoncitos. Pues con cuidadito pegamos todo el lateral. Bien, pues mirad cómo nos ha quedado. Muy graciosa y muy divertida. Si queréis rematarla más, pues podemos poner en la parte de arriba otras dos tiras de goma eva. Yo no sé cómo me gusta más, por eso os he puesto los dos ejemplos. ¿Veis? Ponemos dos tiritas finas y nos quedaría de esta otra manera. Bueno, pues si os ha gustado este tutorial, darle a me gusta y si no estáis suscritos, suscribiros a nuestro canal. Gracias.